...del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuba enfrenta operaciones de trata de personas con fines de reclutamiento militar. El Ministerio del Interior detectó y trabaja en la neutralización y desarticulación de una red de tráfico de personas que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados e incluso algunos procedentes de Cuba a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania. Se han neutralizado intentos de esta naturaleza y se han iniciado procesos penales sobre personas involucradas en estas actividades. Los enemigos de Cuba promueven informaciones distorsionadas que buscan empañar la imagen del país y presentarlo como cómplice de estas acciones que rechazamos categóricamente. Cuba tiene una firme y clara posición histórica en contra del mercenarismo y desempeña un papel activo en las Naciones Unidas en repudio de esa práctica siendo autor de varias de las iniciativas que se aprueban en ese foro. Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania. Está actuando y actuará de manera enérgica contra quien desde el territorio nacional participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo para que ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país. Bueno y ante eso tenemos aquí al protagonista de los últimos días de los ataques directos hasta personales de la dictadura cubana a través de sus medios oficiales. Es el doctor Orlando Gutiérrez Boronac, secretario nacional del directorio democrático cubano. Gracias Orlando por estar aquí esta noche. Bueno lo que acaba de decir esa locutora de la dictadura cubana queda desmentido entre otras cosas primero por tu viaje, por tus vivencias y por lo que acaba de publicar The Moscow Times donde dice que la cancillería, el gobierno del Kremlin pues según ha revelado un oficial de rango superior del ejército de Moscú aseguró que hay batallones de extranjeros incluyendo cubanos involucrados en el conflicto. Tu reacción inicial a todo esto. Yo creo que esta es la operación Arnaldo Ochoa segunda parte. Es decir, el régimen ha montado una operación de apoyo a la invasión rusa a Ucrania políticamente, diplomáticamente y militarmente. Ellos fueron los que públicamente firmaron un acuerdo con Bielorrusia, que es un aliado intrínseco de Moscú para transportar boinas negras cubanas para Bielorrusia para un supuesto entrenamiento que nadie se cree. Han aparecido constantemente en la prensa rusa, en diferentes medios hasta oficiales de blogueros, la participación de tropas castrocomunistas en el ejército ruso contra el pueblo de Ucrania. Lo que pasa es que las visitas de la resistencia cubana a diferentes capitales europeas y las gestiones de otras organizaciones del exilio han comenzado a quitar la cortina de humo, a revelar esta participación. Y el régimen está atemorizado porque esto puede afectar seriamente la inversión y la ayuda que la Unión Europea le da al régimen para mantenerlo en pie. Y esa reacción tan cínica que estamos viendo, un régimen que ha intervenido donde quiera, que no le ha respetado la soberanía nacional a nadie, ni en Asia, ni en África, ni en América Latina, ahora diciendo que ellos se han pronunciado en contra del mercenarismo. Es un insulto a la inteligencia de los cubanos y es un insulto a la dignidad de Cuba que estén participando ahora en una operación atroz para llevar a jóvenes cubanos a esa guerra sin sentido que Rusia está haciendo en contra de Ucrania. ¿Te da la impresión de que el régimen cubano en los últimos tiempos, y ante lo que estamos viendo, es como un barco sin rumbo? Me da la impresión que es un régimen sin una definición, con mucha torpeza, que se mete en estas aventuras y después quiere desligarse cuando ve el costo político, que no sabe cómo lidiar con esa oposición que tiene dentro y fuera de Cuba. Creo que es un régimen que va de error en error y de torpeza en torpeza. Lamentablemente el costo lo va pagando el pueblo cubano por culpa de estos individuos. Vamos a referirnos ahora a los ataques directos a la Asamblea de la Resistencia Cubana, a Orlando Gutiérrez Boronard. ¿Qué tienes que decir a toda esa reta hila de ataques a la institución que tú diriges y a ti personalmente? Ladran porque cabalgamos, ladran porque estamos avanzando, ladran porque hay una unidad del exilio importante en la Asamblea de la Resistencia Cubana, un parlamento de la resistencia donde las principales organizaciones de lucha del exilio cubano están coincidiendo con una estrategia bien diseñada que ha tenido resultados medibles. Ya en este año solamente, Oscar, creo que son ocho parlamentos nacionales que nos reciben oficialmente como Asamblea, cinco presidentes que se han reunido con la Asamblea de la Resistencia Cubana y eso unido a las campañas puntuales que estamos haciendo en contra de los recursos que le llenen al castrismo y nuestro apoyo al paro nacional dentro de Cuba. Ellos atacan a la Asamblea porque hay un frente de lucha establecido, una Asamblea que está dando todo lo que tienen por lograr la libertad de Cuba. Y estas reacciones de ellos, todos estos editoriales y ataques en los últimos tres días son el resultado de que estamos exponiendo ante Europa y hemos tenido éxito en presentar ante el mundo la participación mercenaria de este régimen en contra del pueblo de Ucrania. Sabemos que la mayor cantidad de ayuda que está recibiendo Cuba en estos momentos viene de la comunidad europea. Ese es el miedo que tienen de que por esa posición ante lo de Ucrania y ante los últimos acontecimientos le corten o le disminuyan la ayuda. En estos mismos momentos, ¿quién está en La Habana? El Club de París. ¿Qué está diciendo el Club de París? Tienen que pagarnos en algún momento. Llevan años sin querer pagarle la deuda a la Unión Europea. ¿Cuándo van a pagar? Eso es lo que le están planteando en La Habana. Y saben que el acuerdo de cooperación, que es otro frente de financiamiento, también se les va a secar en la medida que Europa cobre conciencia de lo que está pasando con ese dinero y a dónde está yendo. Ese dinero deben dárselo a Ucrania para pelear aún más efectivamente en contra de Rusia, pero lo están utilizando para financiar a esta tiranía. La respuesta a la tiranía le van a echar la culpa de todo esto, algún elemento de su propia fila, lo van a castigar y van a seguir enviando estas tropas porque se deben a Moscú. En el caso de Latinoamérica, Orlando, no queremos dejar pasar la oportunidad, tú que viajas constantemente por todo el hemisferio. ¿La presencia cubana sigue en Venezuela? Yo creo que el régimen castrocomunista tiene dos satélites claves, uno es Venezuela, sobre todo en Nicaragua, donde también hay una presencia rusa notable. Y creo que desde ahí están haciendo estas operaciones de subversión contra Estados Unidos y contra la democracia en la región. Creo que la ocupación de Venezuela se mantiene. ¿Escrearon el tiro con la actual administración creyendo que iban a volver a la época de Obama y eso no se ha producido? Creo que subestimaron a la administración y creo que el hecho de que todas las sanciones de Trump se mantienen es parte de la grave crisis que tiene este régimen. Sus políticas económicas fracasadas han arruinado a Cuba, la que fue una república próspera, pujante, la han arruinado. Las políticas de sanciones de Trump y ahora de Biden han congelado los recursos a los que tienen acceso los militares corruptos, los que están en la cúpula, no los oficiales de menor rango, y los recursos de la familia Castro. Esa es la desesperación de ellos. Esa es la hiperinflación, esa es la medida en contra de los recursos que puedan tener los cubanos. ¿Quién gobierna en Cuba? Yo creo que Raúl Castro aún está a cargo, pero creo que el equipo alrededor de Raúl Castro es un equipo de mediocre, sin patriotismo, que no tiene ningún interés en salvar a Cuba del mismo desastre en el cual ellos lo han sumido y es un elemento antipatriota. Y lo muestra. Esto de meter a nuestro país, de meter a los cubanos en un conflicto entre Rusia y Ucrania, al lado del poder agresor, ¿a quién se le ocurre eso? ¿Quién se le ocurre que va a beneficiar a Cuba ese tipo de participación? Bueno, pero fíjate qué interesante que tú toques ese tema, porque estoy pensando en voz alta. Me recuerda el apoyo, el rechazo a la invasión a Checoslovaquia en el 68 de Fidel Castro y al otro día apoyó la invasión. O sea que esos zigzags han sido constantes en la historia cubana. Pero siempre han optado por seguir a Rusia, por seguir la directriz de Moscú, no le han respetado la soberanía nacional a ningún país. Y yo creo que ya tenemos que plantear la Cuba que viene. La Cuba democrática, la Cuba del futuro, la Cuba de la salvación nacional, tiene que contar con aliados fuertes en Europa, con gente que sabe lo que es el comunismo y que han logrado prosperar. Aliados como Polonia, como la misma Ucrania, como Taiwán, que nos ayuden en ese periodo de reconstruir a Cuba para que pueda ser un lugar digno para la vida humana en la menor cantidad de tiempo posible. En el programa de ustedes, de la organización tuya, Rolando, a la que tú perteneces, a la que tú diriges, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Qué van a hacer? Yo creo que seguimos en pie de batalla con denunciar el financiamiento europeo del régimen comunista de Cuba, las consecuencias reales que esto tiene para Ucrania y para toda Europa. Seguimos apoyando el paro nacional dentro de Cuba y estamos elaborando dentro y fuera de Cuba un programa de salvación nacional para los primeros dos años de la transición, cómo recuperar al país lo antes posible. Orlando Gutiérrez Coronel, te agradezco que hayas venido al programa. Es un honor estar aquí, Juan. Y tú sabes que donde quiera que yo esté, tú tienes las puertas abiertas siempre. Muchas gracias, de verdad. Al regresar, el ex líder de los Proud Boys, el cubanoamericano Enrique Tarrio, fue condenado a 22 años de cárcel. Ya tiene 43, saldría a los 65 años. Hasta el momento, la sentencia es la mayor que se ha dictado contra cualquier acusado en relación con el ataque al Capitolio. Volvemos enseguida.